Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es jueves de Venus, hay que acercarnos, alinearnos a nuestro planeta, a sentir la vibración super bonita para que despierte el amor, para que nos tenga en un nivel super bonito, donde sientas como wow yo soy amor, yo soy esperanza, yo soy pasión, divino masculino, vas a estar soñando mucho a tu divina, vas a estar viendo su nombre por todos lados, vas a estar sintiendo una pasión super bonita, vas a estar sintiendo los deseos máximos ya como de ya quiero el encuentro, ya quiero que nos encontremos, ya quiero que esta situación se dé, ya quiero tomar como mis cositas, mi mochila, arreglarme y verla, ahí está que estás muy cerca de su casa, ahí está que ahora si abres tu corazón, ahora si eres tú mismo, vas a estar como muy cariñoso, vas a estar como en armonía, vas a estar como muy melancólico viendo su fotografía, vas a estar como ilusionado a, creo que ya tengo las señales correctas para verlas, les dije que iban a estar viendo castillitos la semana pasada y aquí está un castillito, es como ahí están las señales, les dije van a estar viendo como sombreritos con plumas y ahí está el sombrerito, es como la del gato, aquí está el gatito que ha soltado como su armadura, si te das cuenta aquí está un corazoncito super bonito entre el árbol, entra la luz, él está con su corazón abierto, abierto, es como si las hadas, los elfos, todos los seres mágicos le dijeran ya es la oportunidad, es al momento de que avances, estás viendo su casa, la estás observando, es momento de que muestres tu cariño, tu corazón, en el que te des la oportunidad de que veas que si se puede, en el que veas que es la oportunidad ahora si de que avances, es la oportunidad de que sueltes tus miedos, es la oportunidad de que veas como esta situación donde a lo mejor ya no tenías la esperanza, ahí está que no la sueltas, ahí está tu alma llama gemela, ahí está que te vas a dar la oportunidad, la oportunidad de avanzar, la oportunidad de verla, la oportunidad de florecer juntos, la oportunidad de decirle eres mi sol, eres mi luna, eres mis estrellas, eres lo más bonito, lo más sagrado, divino masculino vas a estar como pues siento todo el amor del mundo, quiero avanzar con ella, quiero decirle que aquí estoy, aquí estoy cuando a lo mejor no avanzaba, a lo mejor no me veía que me acercaba, posiblemente no se daba cuenta o no tenía yo el valor y ahora es como tengo ese valor, tengo el entusiasmo, tengo la magia, sé que tenemos dones mágicos, sé que compartimos más que un alma, sé que compartimos pensamientos, los sentimientos, sé que compartimos nuestros dones mágicos y es como si tú pusieras así como a la par, así como tú eres piedra, yo soy piedra, tú eres color rosa, yo también soy rosa, tú eres arcoiris, yo soy arcoiris y es como si te estuvieras dando cuenta divino femenino o divino masculino, es como si te estuvieras dando cuenta de somos ahora sí uno, uno con la naturaleza, uno con el viento, puedo estar en el viento y siento como esa caricia tan bonita y es como si estuvieras junto a mí, siento que este divino que está como muy romántico, es como antes no te decía todo lo que sentía y lo escondía, antes no se sentía como digno y es como ahora merezco el amor, merezco la abundancia, merezco estar contigo, merezco la oportunidad, ya no voy a ser tan frío, merezco que tengamos esa unión juntos, ahí está que está avanzando, ahí está que va a compartir contigo todo lo que desea, todo lo que lleva en su corazón y que así sea, que comparta, que se dé cuenta que significas mucho en su corazón, ahora sí su corazón brilla, su corazón está repleto de amor, ya no se está cubriendo, ya no está poniendo barreras, ya está como soy tal cual soy, aquí estoy, mírame, te llevo en mi corazón, este divino masculino te está diciendo, te estoy observando, te estoy viendo, siento que mi corazón se rompe en mil pedacitos al verte y al mismo tiempo se acomoda de nuevo, siento que puedo abrazarte y jamás soltarte, sé que puedo llevarte ya ahora sí entre mis brazos y jamás soltarte, quiero que veas la fuerza, que confíes en mí, te voy a cuidar, te voy a abrazar, voy a mirarte con los ojos más bonitos y si se me ruedan mis lágrimas es por los sentimientos que siento por ti, siento que esta vez es para siempre en el aquí y ahora, siento que esta vez tú también me estás esperando, me estás mirando, voy a dar el paso, estoy cerca de ti, quiero que nos vayamos juntos, que vivamos juntos, que paseamos juntos, quiero que las estrellas, nuestra madre naturaleza, vea este amor juntos, quiero que el viento nos toque a los dos y quiero gritarlo a los cuatro vientos, que eres mi mitad, mi alma llama gemela, eres la mitad de mi corazón, tienes la mitad de mi cerebro, tienes la mitad de todo, de todo mi ser, eres mi mitad y quiero que cuando estemos juntos, nos abracemos, nos deleitemos con tantas risas, tantas sonrisas, en el que me abraces tan fuerte, en el que sienta como tu calor, tu fraternidad, en el que sienta toda esa pasión tan bonita, que sientes por mí y que yo siento por ti, que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, divino masculino, son sentimientos súper bonitos, díceselos, abrázala, y lucha por ese amor, esta vez lucha, y créeme que todo lo mágico está contigo, nuestros ángeles, arcángeles, toda la divinidad está contigo, así que, que así sea, que estén juntos para siempre, y bueno, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito, no te encuentres, y se technically, te encuentras, te encuentras, un mensajito, Gracias.